Y si manso un acuerdo para decir adiós Tan solo por orgullo, jamás vamos a la voz Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y todo el corazón Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque eres mía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alargando que tienes a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Yo estuve en tu cama haciéndote el amor No lo puedes pegar Y le dirás al mundo que eso fue un error Con solo una aventura ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro que tienes el amor Y todavía tu cuerpo me pertenece a mí ¡Condenada! ¡Condenada! ¡Una bulla pa' de no vargas! ¡Condenada! ¡Condenada! ¡Una bulla pa' de no vargas! ¡Hey! ¡Hey! Chancasú ¡Esta bulla pa' de no vargas! Tienes todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo Y simulas bien por afuera Pero te quema por dentro Siempre cerré tu castigo, tenerte tu fantasía Lo que viviste conmigo, no lo olvidas todavía ¡No! ¡Ja! 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 ¡ Y sí, es el que te gusta a ti Este movimiento para mí es el que sí te gusta a mí Este movimiento asesino es el que extrañas tú de mí Este movimiento para mí es el que sí te gusta a mí Este movimiento asesino es el que extrañas tú Ay, venalo, un poquitito Ay, venalo, un poquitito Ay, venalo, un poquito Ay, venalo, un poquitito Muévelo, muévelo, muévelo Ay, qué rico Ay, venalo, un poquitito Ay, venalo, un poquitito Eso sí se lo sabe Ay, llegó Ay, venalo, un poquitito Ay, venalo, otro poquito Ay, venalo, un poquitito Ay, venalo, un poquitito Otro poquito Ay manalo Otro poquito Ay manalo Ay papito Venganganlo Venganlo Venganlo A salir peleándose de verdad Ese movimiento pa' mí Que sé que sí te gusta a ti Ese movimiento sexy Que sé que gustas tú de mí Ese movimiento pa' mí Que sé que sí te gusta a ti Ese movimiento sexy Que sé que extrañas tú de mí Ay manalo Otro poquito Ay manalo Suavecito Ay papito Otro poquito Suavecito Ay manalo Otro poquito Ay papito Se canta Movimiento que le gustó a Cristina La niña canta Va La niña canta Joel García Saludos Tres sesenta Fitnes Tres sesenta Tres sesenta Ella quiere cantar Pero quiere que yo cante con ella Va Tres sesenta Ese movimiento pa' mí Ese movimiento pa' mí Es el que sí te gusta a ti Ese movimiento sexy Es el que extrañas tú de mí 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 Ay papito Ay manalo Ay manalo Roquito Ay manalo Suavecito Oye Oye Cuenta el aplauso Para la niña Para la reina Carla Maciel Rodríguez Ah usted también canta La saluda Ah también ¿Quiere? Canta Canta Va a cantar No Ella vino de porra La porrista Soy una compañera Vámonos Apoyo porra Apoyo porra ¡Apoyo porra! ¡Gracias! 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 ¡Y! ¡Gracias! ¿Y de qué color es la luna? ¡Azul! ¡Y rosa! ¡Gracias!